Valencia Basket ya tiene el 4 que tanto buscaba en el mercado, se llama Nate Reubers y llega desde la Lega Italiana Pero ¿Cómo juega este jugador? ¿Qué encaje tiene dentro de los planes de Alex Mumbrú? ¿Es el 4 tirador que buscaban? Vamos a analizarlo Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Valencia Basket, mercado de fichajes Y un fichaje confirmado, Nate Reubers, llevaba tiempo sonando el norteamericano Que ha estado la pasada temporada en Reggio Emilia, en la Lega Italiana Y que finalmente se ha hecho una realidad, apuesta de presente y sobre todo futuro Que vamos a tratar de analizar, ya sabéis como lo hacemos aquí siempre Contándoos un poco de información general sobre él, qué tipo de jugador es Y al final, qué es lo que le falta a Valencia Basket y cómo queda ese juego interior Porque ahora sí que ya tenemos configurado el juego interior del proyecto de Alex Mumbrú La idea de este vídeo es que salgas con toda la información necesaria para conocer a Nate Reubers Y saber realmente qué tipo de jugadores y qué puedes esperar, ya seas aficionado de Valencia o no En su llegada a la Liga CB, lo que puede ofrecer Aquí abajo os leo, ¿vale? Para comentar todo, si lo tenéis visto o si no lo tenéis visto Porque hay gente aquí del canal que ve bastante la Lega Italiana Y bueno, pues también para suscribiros por aquí abajo y ayudarme a que este canal siga siendo absoluta referencia En cuanto a básquet europeo se refiere Vale, la info general de este jugador es 2-11, 24 años Jugador norteamericano, diestro, que juega la posición de 4 Es un jugador muy alto, ¿eh? También hay gente que me dirá, ¿podrá jugar de 5? Bueno, esto ya lo iremos analizando Y que la pasada temporada ha firmado Enrello Emilia Ha tenido una carrera, para mí, muy correcta y muy entendible Paso por paso lo que ha dado, y me explico He formado en la Universidad de Wisconsin, de 2017 a 2021 Es una universidad que si muchos igual no estéis muy ubicados Es una universidad en la que Frank Kaminski, que suena para venir a Euroliga Fue estrella allí En la que Nigel Hayes-Davis, Horza-Alguiris, Barça Y esta última etapa en Fenerbahce haciéndolo muy bien Fue un jugador importante esa generación Sam Decker, que jugó este año en Londres y sigue un año más Que ha sonado varias veces para llegar a la Liga CB Bueno, también fue una pieza importante allí He jugado varias veces, ¿no? La Final Four, de la NCAA Volley Y incluso el propio Izan Hap, ¿no? Que va a jugar en Gran Canaria este año Después de una temporada muy buena en Brogambos Bueno, acabó entrando ahí Es decir, ¿qué tienen todos estos jugadores en común? Que son jugadores con muy buena lectura del juego Jugadores bien formados, ¿no? Con procesos de estar en la universidad Casi el ciclo universitario completo O sin prácticamente Y esto, bueno, pues les permite ser jugadores ya muy hechos Cuando llegan al alto nivel ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para mí con Izan Hap? Izan Hap llegaba con un hype muy alto Firmó por Olimpiakos Y tuvo que reconfigurar su carrera Porque en pocos meses Yo creo que se dio cuenta que no tenía ese nivel todavía, ¿no? Y ahora, pues está siendo uno de los mejores pivots de la pasada Liga CB Yo creo que en el caso de Nate Rivers Ha ido poco a poco Porque cuando sale y no es drafteado En ese draft de 2021 Firma por Cibona de Zagreb En el que está dos temporadas Y hace muy buenos números La verdad que son números que llaman bastante la atención 11.5 rebotes 1.5 tapones Siendo uno de los referentes en ese aspecto del juego Y, bueno, pues brillando una competición No tan, una liga, no Un equipo no tan potente, ¿no? Y esto le permitió el pasado verano Firmar por Reyo Emile Y dar el paso a la Lega Otro gran mercado, ¿eh? La Lega y la Liga turca Están siendo también referentes Pues tanto para Valencia Vasconia, Zagiris Este tipo de equipos que se están moviendo un poco Los que son cerca de zona play-in Pues ahí se están moviendo bien Primera pregunta Dirás, ¿pero este chico ha jugado alguna vez Competición Europea? Sí, ha jugado la BCL Vale, no ha jugado una liga Pero ha jugado la BCL Como la pasaba Bubac Artur, ¿eh? Por ejemplo También nuevo fichaje de Valencia Basket En Reyo Emile ha firmado 10 puntos 4 rebotes Y sobre todo Que creo que es un dato Que vais a mirar muchos 40%, 39 largo 40% desde la larga distancia Que es uno de los mejores portajes De su carrera También, hombre, lógicamente En el proceso madurativo De este chico Que tiene ahora 24 años Pues es lógico Que también este aspecto Se tenga en cuenta Bien, primer detalle Me ha gustado mucho Porque lo leí ayer En redes sociales, ¿no? Cuando se confirmaba un poco La llegada de Ney Rovers Que hablaban de apuesta Si esta apuesta La hace el Vasconia Si esta apuesta La hace el Zarguiri Si esta apuesta La hace la Peña ¿Qué se diría? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Valencia Basket Ha cambiado su manera de fichar Lo tenéis aquí Con análisis en el canal Hemos ido contando Cada uno de los fichajes Que os aparece por cierto En tarjetitas Y yo creo que Valencia Ha decidido No solo fichar realidades Brandon Davis Es una absoluta realidad Chris Jones El año pasado también lo fue Semi Oye Leye Para mí también lo es Aunque es un jugador joven Yo creo que Este tipo de jugadores Son muy, muy, muy apetecibles Y Ney Rovers es este tipo de apuesta ¿Qué tienen las apuestas? Bueno El caso del Vasconia Es cierto que ha acertado Mucho más que se ha equivocado Pero eso también depende Un poco del club De Alfredo Salazar Que es la persona que ficha Pero Valencia las tiene que hacer Porque la realidad de Valencia Es que no puede picar tan arriba No puede convertirse en Mónaco Para intentar estar Y tener tres jugadores por puesto Entonces Creo que también es llamativo Y es interesante hacer esto Para mí Y ahora sí que en clave de Valencia No te puedes fijar En las apuestas de los otros Porque si piensas en lo positivo Piensas en Simón de Fontek Y en Vasconia Pero si te quedas en lo negativo O Marcus Howard Si te quedas en lo negativo Stevenino fue un fracaso absoluto Es decir Hay que jugar con todo Y yo creo que Valencia Pues ha intentado meter un jugador Que tiene el molde de lo que necesitan Que tiene potencial Para crecer con Valencia Basket Y que puede ser incluso un negocio Es que no debéis olvidar este detalle Porque a veces Este tipo de equipos Necesitan vender jugadores Bueno Pues para seguir reconstruyéndose Pues como pudo hacer con Avalde Apostando por él O como pudo hacer con otros nombres Pues como intentó fichar también O fichó en su momento A Xavi López Alostegui Muchas, muchas situaciones Vale Esto en cuanto al tema de apuesta Que para mí lo es Y es evidente ¿Cómo juega? Es un chico muy grande Que para mí no es un especialista En la utilización del bote O sea No vamos a considerar un 4 como Incluso James Webb Pero en el sentido Oye, ¿puede echar el balón al suelo? No Pero es un jugador muy bueno en pick and pop Bloquea duro Continúa, se abre y puede lanzar Es un jugador que lanza bien Con pies posicionados Y yo creo que esto Hay que tenerlo en cuenta Tiene una mecánica que está bien Que es rápida para ejecutar Pero bueno No consideramos ser un jugador Que desde el bote Te vaya a generar nada Y luego es cierto que No es solo un jugador unidimensional En el sentido Que solo juega pick and pop ¿Vale? Sino que tiene también Cierta lectura de juego Cerca del aro Y una buena continuación Yo creo que no es un buen jugador De poste bajo Lo que le he podido ver A mí no me parece un jugador Que vaya a ser un bailarín Para eso tienes a Damien Glee O a Brandon Davis Que son jugadores de gran volumen En ese tipo de situaciones Pues porque bueno Es más o menos resuelto Que puede buscar el aro Es un jugador muy grande Con 2-11 Para poder estar cerca del aro Buscar el mate Sacar una falta Bueno tiene lectura De ese tipo de situaciones A 1-2 metros de canasta Y a mí bueno Lo que me gusta Es un jugador Que tiene gran lectura de juego Se le ve Cuando tiene balones interiores Sabe sacarle a la esquina Sabe darle a continuidad al juego Sabe utilizar un mano a mano Para poder buscar un jugador pequeño Y a partir de generar la ventaja Creo que este tipo de cosas En ataque las tiene Mi única duda Aunque es cierto Que es un gran intimidador Lo es Y a lo largo de su carrera Lo ha demostrado Tiene mucha envergadura Es un jugador Que yo creo que sobre todo En segunda ayuda Se desenvuelve bien Es un rebotador sólido Capturando 5 rebotes por partido Teniendo muchos minutos Ni ves Cómo lo va a llevar Cuando se mida A 4 Muy rápidos Pues yo que sé Pienso Toco Senghelia Que se ha medido con él en Italia Pienso Chima Moneke Pienso Oscar da Silva Este tipo de nombres ¿Vale? Por pensar en molde Así un poco jugadores rápidos O con jugadores de muchos kilos Porque si se queda en un cambio Con un 5 Yo creo que es un jugador Más liviano De lo que debería Tiene un físico un poquito así Dragon Bender Para que la gente lo pueda entender Yo creo que de menos kilos Y esto es algo que igual Le puede pesar un poco Pero indudablemente Es un muy buen jugador Es inteligente Entonces normalmente Este tipo de piezas Saben trampear Sus carencias Con su utilización De una buena colocación De unas ayudas De la lectura De lo que está pasando En el campo ¿En qué posición llega? Claro Esto llega para ser titular O ser suplente Solo el básquet lo dirá Y el tiempo veremos En qué posición lo ubica Pero yo creo que en este caso Viendo el fichaje Para mí Coloca a Damien Glee Como 4 titular de Valencia Para afrontar la temporada Luego puede acabar siendo Jaime Pradilla Pero creo que coloca Claramente a Damien Glee También es cierto Que democratiza esa posición Porque yo creo que el año pasado Hassiel era número 1 Claver James Webb Era el número 2 Y luego Pradilla El número 3 Yo creo que ahora mismo Alex Mumbrou Puede contar con Inglia Igual como titular Pero no le puede extrañar Que Reuvers acabe siéndolo Que el propio Jaime Pradilla Esplote por fin En una ventana de oportunidad Que se puede dar esta temporada Lo que está claro Es que son 3 juegos Muy distintos Porque Inglia Es un 4 de los de toda la vida Como un juego de poste bajo O poste alto No es un gran tirador Pero tiene una gran lectura de juego Reuvers es un tirador Aunque tiene más capacidades No es solo un tirador Ya lo acabo de analizar Y Jaime Pradilla Seguramente es ese híbrido Entre 4 y 5 Con buena lectura de juego También con recursos Para anotar Con esas bombitas Esos tiros de media distancia No sé si este verano Ha podido trabajar también Para ganar mecánica de lanzamiento O velocidad La velocidad de ejecución Pero bueno Ahí lo tiene Y con esto queda configurado El juego interior Con Brandon Davis Bubacar también Que le da ese punto físico Y es un juego interior Que hay que ver Como encaja A mi me parece que Brandon Davis También Inglia Es una muy buena pareja Para empezar Pero va a depender De Bubacar Pradilla Y Black Claveta Lo podemos meter aquí Un poco en este escenario Semio Yerey Incluso Para ayudarles en el puesto de 4 Bueno Pues creo que es un juego interior En el que se va a tener que ver La evolución Con el paso De los partidos No es el mejor juego interior de Europa Pero tampoco me parece el peor Sinceramente Viendo la plantilla Y para mi Todo lo que ha fichado Para hacer la mezcla completa Tiene sentido Entonces bueno Pues adelante Veremos que falta Falta un tirador más Que será el sello definitivo De esta plantilla de Valencia Básquet Pero apunta muy bien Ahora tienen que acertar Han gastado plaza Extracomunitario Por cierto Con Nate Raver Salvo que hay una sorpresa Que desconocemos Con lo cual Bueno pues tendrán que ver Si encuentran el mejor tirador disponible La mejor pieza en el mercado Pero ahora Un poco como lo dije con Baskonia Como lo he comentado Con el Real Madrid Una vez hecho el 90% De los deberes Firma 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 bien No te equivoques Y firma el mejor jugador disponible Para poder darte ese salto de calidad Porque ahí sí que creo Que no puede llegar una apuesta Ahí tiene que ser un jugador Que de verdad Aciertes con él Pero bueno Esto también el mercado Tiene unos tiempos muy particulares Y veremos que pasa Todavía quedan días Para que empiece la pretemporada De los de Alex Mumbrou Lo hemos contado Lo hemos analizado Tienes todos los fichajes De Valencia Básquet en el canal Así que por favor Suscríbete Y forma parte de esta familia Para no perderte nada De Valencia ACB, Euroliga, BCL El Mundial Que lo tenemos aquí A la vuelta de la esquina Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós